¿Están grabando? Ok. Les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que usted considera más, el enemigo más grande que tiene el cristiano? Nadie que estuvo aquí me abre la boca porque les voy a decir dos o tres. Aquellos que no estuvieron aquí, o les voy a tirar con jugo este. Ahora le hablen la boca para acá. ¿Quién me dice por ahí? No, 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 busque que te soplen. ¿Ah? Él dice la carne, ¿qué más dicen? ¿Quién dice por ahí? ¿Quién? La carne también, ustedes dos están en la chuleta. ¿Qué más, qué más? El pensamiento. ¿Qué más? Oye, como jueves el diablo salió a suelto. ¿Qué usted considera su mayor enemigo? Satanás por acá, ya por lo menos hay un acusador de Satanás aquí. Ok. Voy para allá arriba. Ok. Voy a comenzar. Me dijeron la carne, eso no es. Me dijeron el diablo, eso tampoco es. ¿El mundo? No. No. El mayor enemigo que tiene el ser humano y el cristiano es la ignorancia. ser ignorante. Porque cuando usted conoce la verdad, esa verdad lo hace libre. Esa verdad es la autoridad sobre Satanás, pues ya no es tu mayor enemigo. Cuando tú conoces la verdad y la práctica, la carne no va a ser tu enemiga, porque tú la vas a crucificar. Te vas a negar a ella. Pero la palabra dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿No? Y ¿sabes qué? Si hay una cosa que algunas veces muchos cristianos, y voy a hablar en general, acuérdense que esto sale por televisión al mundo entero. Pero hay un sinnúmero de cristianos que desprecian el conocimiento. Ellos prefieren brincar y saltar y emocionarse que estar atento a la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios. Entonces, si se hace, como diría, si se le preguntara a la mayoría de los cristianos cuántos de ellos toman tiempo para estudiar la Biblia, vamos a encontrar que hay un gran porciento de ellos que no la estudian. Por eso es que tenemos tantos ignorantes en las iglesias. Y tal vez sean, tengan mucha capacidad y mucho intelecto para las cosas del mundo. Me estoy refiriendo ignorantes a la palabra. Ignorantes al conocimiento de Dios. Tenemos mucha gente dentro de las iglesias que son ignorantes de la palabra de Dios. Por eso cualquiera viene, da tres patas en el púlpito, habla dos o tres lenguas, le dice cualquier cosa y ellos lo creen. Cualquiera le dice, así dice el Señor y ellos se lo tragan. Porque como no tienen base para ver si eso está correcto o no, pues se lo tragan. Oyen cualquier canción y aunque la canción contradiga la Biblia, ellos la cantan felizmente. Porque como no conocen, además que si le administran a su sentido, porque cualquier canción te puede administrar a tu sentido. Yo oigo algunos boleros bien tremendos de eso que no tienen que ver nada con Dios y me administran a los sentidos. Y alguna vez hasta se me paran los pelos. Y hay cristianos que viven de esa manera. Entonces no se dan cuenta que la falta de conocimiento le da una ventaja extraordinaria a tu enemigo para que señoree sobre ti. Porque el Señor tuyo es aquel al cual tú le haces caso, al cual tú le sirves. Tú te haces esclavo de aquel que tú le sirves. Y tú puedes ser cristiano y servirle a la carne y no al espíritu. Y ser un carnal como cualquier persona del mundo. Pero vienes a la iglesia, cantas corito, al agua o haces el ritual que sea. Pero en tu vida diaria vives conforme a los sentidos. Estaba diciendo el jueves pasado que oí un testimonio de unos misioneros de Puerto Rico que estuvieron en Haití durante el terremoto. Y ellos estaban testificando que cuando llegaron, que lo estaban entrevistando a la prensa. Y ellos le dijeron, nosotros nos salvamos gracias a que nosotros nos subimos a un monte. Porque una pastora, la pastora donde ellos estaban, le dijo, vamos a subir al monte porque algo grande el Señor me ha mostrado que va a pasar. Y ellos recibieron testimonio, subieron con ella al monte y se salvaron. Y allí, estando en el monte, cuando llegaron al monte, al poco tiempo empezó la tierra a temblar. Pero le traigo esto porque cuando nosotros vivimos así carnalmente, llenos de todo lo que nos rodea, en ansiedad, en los negocios de la vida, nada más pensando en eso. Y no sacamos tiempo para tener con Dios y para su palabra. Eso nos desconecta. Aunque venimos a la iglesia, pero vivimos desconectados. Y hay veces que Dios te puede estar diciendo, mira, no, por ahí no, no, por ahí no. Pero como tu oído no está afinado con Él, y tu oído está afinado solamente para el mundo, pues no le oyes. Aquella pastora estaba afinada con Dios. Y Dios le pudo advertir lo que iba a pasar. Pero muchos estaban tan afanados de la vida. Que no pudieron oír la voz de Dios. ¿Amén? Por eso le digo, nuestro mayor enemigo no es el diablo, porque cuando usted sabe que usted tiene autoridad sobre él, cuando usted sabe que usted tiene poder sobre él, ¿cuántos tienen poder sobre el diablo? Más vale que aprenda eso, para que no esté como los cristianos ignorantes. Ah, quíteme el diablo de encima, el Señor reprenda al diablo. No, no, el Señor no va a reprender al diablo, ni te lo va a quitar de encima. Tú te lo vas a quitar de encima, con la autoridad que Dios te ha dado, en su nombre. Es bueno que de una vez usted aprenda, de que ya lo que Cristo hizo por ti, no lo va a hacer nuevamente. Cuando él te delegó a ti una responsabilidad, tú tienes que ser responsable con eso. Y si él te ha dado poder, y te ha dado autoridad, para que tú en su nombre eches fuera demonios, para que resistas al diablo y huyas de ti, tú tienes que hacerlo, porque eso es un mandato, no es una sugerencia. Todo lo que Dios dice que tú tienes que hacer, no lo tomes como, Dios dice eso, pero yo sé si yo quiero. No, 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 es un mandato, eso es un mandamiento. Porque algunas veces muchos cristianos son matados, robados y destruidos, porque no viven los mandamientos. Cuando Dios te dice la palabra, cuando te dice, sométete a Dios, resiste al diablo y huyas de ti, eso es un mandato. ¿Cuál es el mandato? Sométete a Dios. ¿Cuál es el segundo mandato? Resístelo. Si tú no lo resistes, él no lo va a resistir por ti. Nunca mandes a Dios a hacer algo que ya él te mandó a ti a hacerlo. Nosotros los cristianos, ¿qué hacemos? Oh, Señor, ves allá, ves acá, toca acá, toca. Él nos dijo que lo mandes a él a tocar, él te dijo, pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Quién le va a poner las manos? ¡Usted! Pero nosotros queremos mandar a él, ves a los hospitales y toca a los enfermos, ves a las cárceles. No, él dijo que vayas tú a las cárceles. ¿Cuánto me están entendiendo? Cuando Dios le da una responsabilidad al hombre, él espera que el hombre asuma su responsabilidad. Cuando él creó a Adán y a Eva, los puso en el huerto y le dijo, Señorén, hágase un dueño de esto. Le puso sobre los hombros de Adán de que velara por el huerto. Dios no iba a venir a velar por ellos, él tenía que velar por el huerto. La responsabilidad estaba sobre sus hombros. Y nosotros tenemos muchas responsabilidades de parte de Dios sobre nuestros hombros. Pero nos hacemos los chivitos locos, tú sabes. Señor, ves tú, toca tú. Ve y toca el corazón de aquel. No, él te dijo, ves y predícale tú. Y cuando tú hagas tu parte, entonces Dios hará a la de él. La palabra nos dice que oremos. No nos sugiere que oremos. El silencio. Y eso, tú voy suave. Voy suave. En las primeras iglesias que yo estuve, iglesia pentecostal, y digo pentecostal porque era pentecostal, si hubiese sido bautista, digo bautista. Si hubiese sido discípulo, digo discípulo. Y no espero que los pentecostales se molesten conmigo por lo que les voy a decir. Pero allí nunca me enseñaron a resistir al diablo. Allí, todo lo contrario, me regañaron un día que yo vine reprendiendo al diablo y me dijeron, ¿Quién eres tú para hacer eso? Puedes decirle, Señor, te reprenda, pero tú, ¿Quién eres tú? Nunca me dijeron quién yo era en Cristo. Siempre me ministraron de que yo era como un miserable pecador salvado por gracia que tenía que ir delante de Dios y decirle, ¡Oh, aquí está este miserable, este es misericordia de mí! ¡No me castigues! ¡No me castigues! Y así nos mantenían, llenos de miedo. Pero nunca me enseñaron lo que yo poseía en Cristo. Lo que yo podía hacer. ¿De qué Cristo me había revestido a mí? Yo nunca allí averigüé de que Dios habitaba dentro de mí. ¿Sabes cómo lo averigüé? Aquí. Siempre me programaron la mente de como que Dios venía así, dando una vueltita, y para ver cómo estaba la cosa. Nunca me hicieron consciente de la presencia de Dios en mi vida. Solamente cuando se me paraban los pelos, o hablaba lengua, o danzaba. Sin embargo, la Escritura me enseña todo lo contrario. Que Él habita las 24 horas en mí, que nunca me deja, que nunca me desampara. Que donde quiera que yo voy, ahí está Él conmigo. Me gustó algo que estaba ministrando un predicador los otros días. En los tiempos antiguos, la gente andaba detrás de Dios, andaba detrás de la nube, andaba detrás de la gloria, de todo eso. Ahora somos nosotros los que llevamos la presencia de Dios a donde quiera que vamos. Porque Dios está con nosotros. Y eso, cuando te haces consciente de eso, si verdaderamente tienes temor a Dios, y te haces consciente de que Él mora dentro de ti, cuando te veas tentado a dar un mal paso, o a meterle la pata, pues, esa conciencia te refrena. Dios dijo, las leyes se las daré en sus corazones. No tenemos una conciencia que si la mantenemos ahí afinada con Dios, nos va a decir cuando tenemos que hacer algo y cuando no lo tenemos que hacer. ¿Amén? Ok. Pablo, ¿sabe que Pablo era un buen maestro? Y Pablo sentía una carga por todos aquellos que habían sido salvos en su ministerio. Y él escribía las cartas para que ellos aprendieran lo que Cristo había hecho por ellos. Aún los demás discípulos, Pedro, Juan y toda esa gente, aprendieron mucho de Pablo, porque a Pablo, a Pablo le fue revelado el misterio del Evangelio. Pablo recibió directamente de Jesucristo lo que enseñaba. No lo aprendió de hombre alguno. No fue que se sentó con los demás apóstoles, no, Jesucristo lo enseñó. y le enseñó el tema de la gracia, le enseñó el tema de la justificación, y le enseñó todo lo que representaban los símbolos del pasado, que era lo que representaba. Y por eso en el libro de Hebreo, cuando Pablo, porque se cree que fue Pablo que lo escribió, habla sobre todo lo que simbolizaba todos los ritos y lo que simbolizaba el tabernáculo y todas esas cosas. Y Pablo fue el que comenzó a enseñar eso a todos los gentiles. Pero él tenía una carga sobre ellos. Y él sabía que aunque habían aceptado a Jesucristo como Señor de su vida, si ellos no tenían revelación y Dios no le era revelado a ellos, y ellos permanecían en su ignorancia, iban a volver nuevamente a la esclavitud, como muchos vuelven a la esclavitud. Hoy tenemos cristianos que viven más esclavos que gente de allá afuera, porque están viviendo esclavos de rudimentos obsoletos. Que le hacen vivir del Antiguo Testamento. Y por eso vemos gente vistiéndose como judío, cantando, tratando de cantar canciones judías, creyendo que con eso van a agradar a Dios. Y tratando de levantar otra vez el tabernáculo de David y poner un arca en la plataforma como símbolo. Todas esas cosas tuvieron su tiempo en el pasado, pero ahora no. Ahora vivimos un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, el cual usted tiene que conocer para que pueda participar de él. Si usted no conoce dónde usted está ahora, usted puede ser esclavizado por la ignorancia. Incluso Pablo alguna vez tuvo que regañar a Pedro, porque Pedro quería judaizar a los gentiles y Pablo le salió el paso, le dijo, no, 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 el que está equivocado eres tú. Le hable en los primeros libros de Gálatas para que usted vea como Pablo se descrespó y le dijo, no, 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 nosotros hemos sido librados de la ley, nosotros somos justificados por la fe y no por la ley, porque el que se quiera justificar por la ley tiene que vivir toda la ley y eso es imposible. Y tenemos muchos evangélicos que son esclavos con cosas de la ley que no tienen que ver nada con el nuevo pacto. Ok, teniendo eso como preámbulo vamos a buscar en Colosenses capítulo 1. Verso 9 La mayoría de los cristianos ignoran el potencial que tienen y el poder que poseen y algunos no lo creen y sabes una cosa lo que tú no creas de la escritura no se va a manifestar en ti porque Dios no te lo va a forzar Yo he visto cristianos que no creen en hablar en otras lenguas y pasan toda su vida sin hablar en lenguas porque no lo creen pero eso está dispuesto para todo Está dispuesto para todo pero el que no lo cree no lo recibe Hay gente que está programada a no creerlo y no creer un sinnúmero de cosas que están aquí en la escritura y por eso que no las viven Hay cristianos que no creen en sanidad divina porque en la iglesia la han enseñado todo el tiempo que eso era para el tiempo de los apóstoles y ellos creen eso y no lo creen y viven toda su vida y se van para el cielo no quiere decir que no son salvos pero no participan de las cosas buenas de Dios por su ignorancia por su ignorancia ok verso 9 dice por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno de que del conocimiento de su voluntad o sea tú y yo necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros y la voluntad de Dios para nosotros es buena necesitamos saber cuál es la voluntad de Él hacia nosotros y cuál es la voluntad de Él con nosotros como responsabilidad aquí en la tierra que Él espera de nosotros Señor que tú quieres que yo haga una cosa bien sencilla que le prediques a todo aquel que le puedas predicar que seas testigo que no te avergüences de Él amén tú tienes algo que dar tú tienes un mensaje que dar un mensaje que va a librar a una persona del infierno y eso no lo va a hacer Dios por ti Dios no va a mandar ángeles a predicar esa responsabilidad está sobre nosotros eso no quiere decir que te vas a convertir que todos se van a son evangelistas eso no es lo que quiero decir pero tú tú tienes un mundo a quien tienes que evangelizar es el mundo que te rodea tu familia tu compañero de trabajo con amor poco a poco le va sembrando la semilla no vayas allí a decirle canto impío juicio vendrá te va a llevar el diablo eso no es el mensaje el mensaje verdadero del evangelio es como si Dios rogase por medio de nosotros reconciliado conmigo es un mensaje de reconciliación y es un mensaje que dice que Dios no le está tomando a los hombres en cuenta su pecado sino que lo único que quiere es que se reconcilien con él tú no tienes que irle a predicar pecado a nadie por más pecador que sea tú no tienes que estarle estrujando sobre la cara hay alguien que te ama que pasa eso por alto y lo que quiere es que tú te reconcilies con él es lo único que quiere porque ese es el verdadero mensaje del evangelio como si Dios rogase ¿sabe lo que es eso? Dios rogando reconcíliate conmigo déjate tantas fastidietas y yo te quiero hacer bien pero cuando vean esta gente con una mentalidad legalista porque canto pecador el juicio de Sodoma y Gomorra el fuego al diente una página te espera de fuego mire la gente dice la gente está tan aborrecida que me mande lo que sea que tire lo que sea ya del infierno estoy viviendo yo ahora la gente no necesita eso y déjame decirte una cosa si tú quieres que el Espíritu Santo toque a las personas pues haz lo que Dios dice predica lo que Dios dice que predique amén tú puedes convertir gente por miedo esa gente no dura el día que pierden el miedo se van otra vez atrás pero el que viene al Señor porque ha conocido su bondad y su misericordia permanece estamos dice no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia como quiere decir que existe una sabiduría espiritual existe una inteligencia espiritual como también existe una brutalidad espiritual si existe esto tiene que haber una ignorancia espiritual también si o no siempre que hay una verdad siempre hay un embuste que profundo eso yo me quedo sorprendido con la con esa revelación es verdad para que haya un embuste tiene que haber una verdad tú has visto un billete de 15 falso tú has visto un billete de 25 falso no verdad que no porque no hay el verdadero pero cuando hay un verdadero siempre hay un falso pero tú vas a encontrar un billete de 10 falso un billete de 20 un billete de 50 un billete de 100 porque hay uno que es verdadero ¿cuántos pueden entender eso? esto es muy profundo hoy ok vamos a seguir aquí beso 10 él está orando para que nosotros tengamos sabiduría e inteligencia espiritual ¿con qué motivo? para candel como es digno del señor hay una forma de andar que es digno de él y si hay una forma de andar que es digno de él hay una forma indigna de andar si hay algo verdadero tiene que haber algo falso ¿si o no? para candel como es digno del señor agradándole ¿en qué? llevando fruto en toda buena obra creciendo en el conocimiento ¿de quién? de Dios se supone que nosotros crezcamos en el conocimiento de él hay personas que llevan años en la iglesia y no conocen a Dios conocen el ritual de la iglesia es más su identidad no es ni con Dios su identidad es con la iglesia con la denominación yo soy bautista yo soy discípulo lindo sería que fueras cristiano porque discípulo y bautista y pentecostal y lo que sea puede ser cualquiera ahora cristiano no ¿no? la gente que vive orgullosa de eso ¿y por qué usted trae que esa iglesia? porque aquí se crió mi familia ¿sí? no tienen ni revelación de Jesucristo porque ahí esa es la religión de la familia cuando usted ve a la gente allá afuera hablando de fe ¿cuál es tu fe? ¿qué es lo que están pensando? ¿cuál es tu denominación? ¿sí o no? ¿o cuál es tu religión? ¿cuál es tu fe? ¿católica? ¿cuál es tu fe? ¿evangélica? ¿sí o no? y fe es una ley no es una denominación ¿mí? y Pablo estaba bien consciente de eso dicho sea de paso ninguna de esas denominaciones que mencioné existían cuando Pablo escribió esto dice para que ande como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios verso 11 fortalecido con algún poder con todo fortalecido ¿con cuánto? con todo poder conforme a Mickey Mouse no, pero es que quiero que lean ¿a usted cree eso? hay que tener fe para creer eso porque la fe viene en el espíritu con la carne tú no puedes creer esto porque la carne te dice tú eres débil tú no puedes tú no ves que te sientes mal te duele la cabeza te duele los callos te duele las nalgas ¿qué es que tú estás diciendo que es fortalecido con todo poder? eso lo tienes que creer con tu corazón con el espíritu ¿cuánto menos puede entender lo que le quiero decir? tú la Biblia no la puedes creer con tu sentido ni con tu intelecto porque no puedes por eso es que dice la Escritura es justo por la fe vivirá las cosas de Dios son locura para aquellos que las quieren razonar intelectualmente siempre llevarlas a a a razonamiento a la lógica hay muchas cosas que Dios hace que no tienen lógica para nosotros no las hace dice fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia dice que Dios está hablando de un poder extraordinario la potencia de su gloria tú sabes que Jesucristo fue levantado de entre los muertos por su gloria que manifestó el Espíritu Santo tú oyes cristianos pidiendo doble porción ¿ha oído usted cristiano y predicadores oyendo? vamos a orar para que Dios le dé la doble porción eso eso lo que hace es que el creyente deja de creer lo que tiene dentro algunos ni se han enterado todavía de lo que tienen pero yo no necesito una doble porción cuando tengo la porción entera tengo el Espíritu Santo que adornó los cielos que creó todo lo que vemos y existe Jesucristo fue el que levantó a Jesucristo de entre los muertos y ese está dentro de mí mejor dicho el Espíritu Santo levantó a Jesucristo de entre los muertos no hay poder más extraordinario que ese el que le dio la doble porción de Eliseo fue el Espíritu Santo vamos a suponer que la porción de de Elías llegaba hasta aquí el Espíritu Santo que pidió doble porción estaba pidiendo otra porción más pero nosotros lo tenemos entero la plenitud de aquel que todo lo llena en todo ese está dentro de nosotros pero déjame decirte una cosa hay que usar fe para creer eso porque si te deja ya por los sentidos te sientes débil te sientes conforme a como te siente tu cuerpo tu cuerpo tu cuerpo no es lo que mide la presencia de Dios en tu vida no son los pelos aquí está Dios puso el cuero como gallina Dios está dentro de ti aunque se te ponga el pelo como gallina el cuero como gallina y el pelo parado si tú vas a medir a Dios por eso bendito bendito te vas a tribular ok dice verso 12 esto es extraordinario con gozo dando gracias al Padre que nos hizo acto para participar de la herencia de los santos en luz nos hizo que que quiere decir eso capaces podemos participar de la herencia de los santos en luz el cual nos trasladará el cual nos ha librado de la potestad o del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado hijo y eso no lo va a hacer en el futuro cuando vayas al cielo lo hizo ya nosotros estamos en el reino de su amado hijo ahora las tinieblas no tienen nada que ver con nosotros no le coquetee porque eso no te pertenece a ti mientras más consciente de que haces de esto más aborrece lo que pasa allá afuera porque me gusta la cosa allá afuera porque estás separado de Dios en el sentido de que no tienes suficiente conocimiento y no lo estás buscando como debe ser y estás viviendo conforme a la carne vamos a buscarle en Pedro un momentito en segunda de Pedro capítulo 1 dice capítulo 1 verso 3 en adelante mire lo que dice Pedro aquí como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido ¿qué? nos han sido dadas no nos serán dadas nos han sido dadas ya por su divino poder mediante ¿qué? quiere decir que si no tienes conocimiento de ella no te puedes hacer partícipe de ella por eso es bien importante venir a la iglesia a recibir palabra de Dios yo alguna vez oigo gente insensata y dicen no yo le sirvo a Dios a mi modo en mi casa yo leo la Biblia eso no es así eso es desobediencia y rebeldía yo busco a Dios a mi manera por eso es que está fastidiado porque a Dios no se le busca la manera de uno se le busca la manera de Dios y la palabra dice no dejarse de congregarse como alguno tiene por costumbre la palabra es que predicarla como está aquí Dios me da compasión de ver los predicadores que quieren agradar a todo el mundo quieren mantener a la gente todo el mundo contento y tú los oyes por televisión no porque los hermanos católicos no porque los hermanos testigos de Jehová y hermanos los únicos que son mis hermanos fueron aquellos que les recibieron que Dios les dio potestad de ser hechos oídos de Dios ¿cómo yo voy a decir que hermano mío es una religión que ha matado a tanta gente la religión católica ha matado a miles y miles de cristianos lee la historia para que vean pusieron de acuerdo hasta con Hitler para matar a un montón de judíos y lleva a la gente al infierno enseñándole mentiras adorar ídolos después está seguro que jamás yo tendría un cura ahí hablando por más lindo que hable jamás lo treparía a mi púlpito amén aleluya ¿ah? que hoy en día hay gente que lo que ve es dinero quieren servirle a todo el mundo hermanos testigos hermanos aquí me dicen en Juan 1 12 que los únicos que Dios le dio potestad de ser hechos hijos de Dios fueron aquellos que recibieron a Jesús como Señor los que recibieron religión cuando Jesús vino aquí a la tierra había religión había religión aquí en la tierra y Jesús dijo no, no yo soy el camino yo soy la verdad y el que por mi entrare ese será salvo no por María ni por San Pancracio ni por la Virgen del Cobre ni por la Virgen de la Guadalupe ni por la Madre de los Tomates solamente por Cristo la verdad a mi me molesta ver a esa gente que son hipócritas si ellos están salvos ¿por qué le hacemos llamamiento? ahí es la tarde que se arrepientan ¿verdad? yo vi a uno que yo me quedé sorprendido fui a tocar a la iglesia y a los que se convirtieron le dijo busque una iglesia de su preferencia mira que hay una católica aquí al lado yo dije este lo conozco porque es un asalariado ¿sólo que es un asalariado? uno que además lo que le importa es el dinero y no le importa la vida pero yo no soy asalariado yo si te tengo que decir la verdad te la digo en la cara ¿amén? y tú haz con esa verdad lo que tú quieras lo único que el Espíritu Santo puede usar para ayudarte es la verdad no la mentira ¿ok? dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria ¿y qué? y excelencia por medio de las cuales nos dará nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser partícipe de la naturaleza divina ¿mhm? para que puedas participar de la naturaleza divina habiendo huido a huir ¿de qué? de la concupiscencia que hay en el mundo ¿cuáles son las concupiscencias? los deseos de la carne ¿tú quieres? participar de la naturaleza divina de Dios en tu vida vas a tener que huir de los gustos de la carne pero si quieres complacer a la carne no vas a complacer a Dios porque la carne es enemistad con Dios ¿amén? ¿búsquese fecio? ¿sabe cuántos cristianos viven conforme a la carne? siempre están metidos en bochinche en pelea en pleito hay algunos cristianos que son más bochincheros que gente que no son salvos es malo que la gente del mundo le saque el cuerpo pues hermanito que va a la iglesia son más bochincheros no diga nada si tú quieres que todo el mundo se entere de algo díselo a él ¿sabe que en todas las iglesias hay personas? que si tú quieres que toda la iglesia se entere díselo a él el vocero de la iglesia o la vocera que tengo oídos para oír mire brother yo no quiero estar en los zapatos de la gente bochinchera de la gente que está siempre llevando y trayendo y criticando algunas veces la gente me viene y me dice mira tú sabes lo que está diciendo fulano que se fue de aquí ¿quién le dijo eso? ¿alguien de aquí? se prestan para eso cae en el mismo lazo el diablo o tú le sirves a Dios o le sirves al diablo una de las dos usted dice pero ningún cristiano puede servirle al diablo ¿qué? eso depende de lo que tú hables y lo que tú digas y cómo te comporta Pedro en una ocasión le dijo a Jesús que no te acontezca eso y Jesús le dijo apártate de mí Satanás porque lo que estaba diciendo Pedro Dios no era quien lo estaba inspirando era Satanás quien lo estaba inspirando había que ser imitadores de Dios como hijos amados y no bochinchera y los unos a los otros eso se lo añadí yo verso 15 en adelante dice por esta causa yo también habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos no ceso dice Pablo de dar gracias por todos vosotros haciendo memoria de vosotros ¿en qué? ¿con qué motivo? ¿cuál era el motivo? ahí te lo dice verso 17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo el Padre de Gloria os dé espíritu de qué y no es lo mismo que le mandó a escribir a los colosenses lo mismo los de Efesios fueron ministrados por Pablo los de Colosenses fueron ministrados por Pablo los Gálatas y le escribe lo mismo ustedes aceptaron al Señor y ustedes dan fe y todo pero necesitan conocimiento revelado y sabiduría de Dios esto no es solamente venir a la iglesia y hablarle que si que manda aquí si que manda allá y allá no, no, no tienes que tener conocimiento de quien tú eres y que Cristo ha hecho por ti y eso no se aprende viendo televisión usted no va a aprender a orar por los enfermos viendo televisión usted se va a enfermar viendo televisión la ignorancia destruye la verdad libera eso lo dijo conoceré la verdad y esa verdad conocida te hará libre pero la ignorancia te destruye dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que él os haque y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia entre los santos mire le está escribiendo palabras distintas pero lo mismo que le escribió a los colosenses si o no y allá habló de la super eminente grandeza de su poder la potencia de su poder fue lo que dijo y aquí mire lo que dice y cuál es la super eminente grandeza de su poder para con nosotros nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza ¿y dónde está eso? dentro de ti ay pastor yo no lo creo porque yo me siento tan enllemado porque vives conforme a lo que sientes no a lo que crees te voy a decir una cosa cuando tú ores por un enfermo el enllemamiento tuyo no es lo que lo va a sanar que es el que está dentro de ti que es el poder que Dios te ha dado yo he visto predicadores estando enfermos yo también me ha pasado a mí estando yo enfermo he orado por otro otro se ha sanado y yo estaba enfermo ¿y cómo es eso? porque el otro recibió y yo tenía que mire una de las cosas que usted tiene que aprender es esto los pastores los evangelistas se han usado como sea ellos mismos tienen que creer por la palabra de Dios y hay algunos que operan en un don que Dios le ha dado para sanidades para milagros y eso pero entonces ellos tienen que creer por ellos mismos porque hay gente que piensa si ese Dios no usa en sanidad eso quiere decir que la sanidad para él es automática no es así tienen que creer ok dice ¿y cuál es la super eminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos es muy importante lo que creemos si tú no crees que tienes nada nada vas a manifestar si no crees lo que tienes jamás se va a manifestar en ti según la operación según la operación del poder de su fuerza eso es más grande que la doble porción que piden la gente por ahí porque esta porción que está hablando aquí fue la que levantó a Jesucristo de entre los muertos está hablando de un poder de resurrección ahí mismo te lo dice verso 20 la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares que sobre todo sobre todo principado autoridad poder y señorío y sobre todo el hombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el venidero y sometió todas todas las cosas bajo su qué y lo dio por cabeza sobre todas las cosas ¿quién? ¿quién es la iglesia? quiere decir que el poder que Dios te ha dado está por encima sobre los principados sobre las autoridades sobre el poder del señorío y sobre todo el hombre que se nombra ¿puedes creer eso? eso está dentro de ti cuando tú vayas a hablar por alguien quítate del medio quita tus debilidades y tus incapacidades del medio confía en el que está dentro de ti que es mayor que el que está en el mundo dale un aplauso a Jesús dáselo tienes que confiar en la gracia que tienes dentro ay hermano yo no oré yo no ayuné pero el que está dentro de ti no necesita hacer eso tú sé obediente y en amor ora por la gente ¿amén? y Dios que reparta suerte como dicen por ahí claro algunas veces eso nos limita cuando pensamos en nosotros ay pero yo ayer se me zafó una mala palabra yo no puedo hoy y luego si se te zafó una mala palabra arrepiéntete y trata de que no se te vuelva a zafar a quejate de la gracia de Dios Pablo decía mira lo que yo quiero hacer no hago y lo que no quiero y lo que hago es lo que no quiero hacer pero me agarro de la de la gracia de Dios pero si tú te decís si vas guiado por la carne por lo que sientes por tu sentido los sentidos siempre están contrario a Dios te van a te van los sentidos es el origen de la incredulidad porque te incapacita tú no has orado suficiente como tú te atreves a orar por yo basado en la gracia de Dios eso no quiere decir que te estoy diciendo que no ore pero el día que no hayas orado no confía en tu habilidad sino en la habilidad del que está dentro de ti confía en tu compasión y en tu amor hacia la persona que va a orar dice sobre todo principado sobre todo señorío sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el de dinero y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas ¿quién? ahora es lo que va a decir ahora ¿está listo para eso? ¿la cual es qué? la de aquel todo lo llena en todo yo no sé si tú entiendes eso nosotros tenemos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo no necesito doble porción alguna la tengo completa gracias a jesucristo dale un aplauso a jesús por eso dios te dice sométete esa mente sométela a dios y tú resistes al diablo y va a huir de ti de ti que estás ahí sentado no tienes que decir como los ignorantes cristianos que por ignorancia lo dicen el señor reprende al diablo eso lo dijo un ángel porque el ángel no tiene la autoridad que tengo yo usted tiene mayor autoridad que los ángeles los ángeles no pueden predicar aquí en la tierra los ángeles no pueden hablar por los enfermos los ángeles no pueden hacer un sinnúmero de cosas que han sido delegadas a nosotros la iglesia un ángel no puede venir aquí a enseñar un ángel no puede predicar no ha sido mandado a eso ellos no han sido ungidos para orar por los enfermos nosotros si jesús le dijo a los discípulos les he dado potestad poder sobre todo poder del enemigo a nosotros nos enseñaron cuando al principio y a muchos de ustedes también cada vez que el diablo estaba tratando molestándole a ustedes que vinieran a alguien a buscar a alguien que orara por usted hay una por mi las malicias tengo muchas malicias que me están molestando pero cuando tú empiezas a aprender todas estas cosas eso te hace libre y eso te hace poderoso porque Dios te ha hecho poderoso si Dios te dio poder te lo dio eso no fue como dicen los nenes eso fue juegando no fue de verdad por eso cuando conoces la verdad esa verdad te hace libre tú sabes lo que hay tantos cristianos hoy en día que los tienen por ahí haciéndole creer que están endemoniados especialmente esos ministerios de liberación que todos ven demonios hasta en las habichuelas tienen a los cristianos creyendo que están endemoniados tienen a los cristianos creyendo que están malditos ah porque eso es una maldición generacional mi generación acabó la carnal cuando asesté a Jesucristo como mi señor ahora yo pertenezco al reino de los cielos soy linaje escogido crear sacerdocio soy pueblo santo soy hechura suya creado en Cristo Jesús soy de una familia real por eso Jesucristo es rey de reyes quienes son los reyes ustedes que están ahí nos hizo para con Dios reyes y sacerdote leer vamos a leer eso en la biblia pero vamos a creerlo ay yo hice de eso pero yo me siento yo me siento eso es para para mí me dan ganas de hablar y darle una pescosada a esa gente que hermano es verdad pero sigo orando sigo orando por eso esta iglesia no es para entretener a la gente esta iglesia es para instruir gente por eso aquí usted no me tiene bailecito ni dancita ni banderita esto es para instruir soldados gente que conozcan donde están parados amén ponte de pie y dale un aplauso a Jesús está bien buena esa tortita parece un aguacero aleluya ¿quién le toca aquí? es fuera de la palabra de Dios pero cuando oramos en otras lenguas nuestro espíritu ora aunque nuestro entendimiento queda sin fruto no sabemos lo que estamos pidiendo ni orando pero el espíritu si sabe lo que está orando ¿me avisa si estamos ahí? dice de igual manera el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad ahora esta debilidad que está hablando ahí no es debilidad física sino nuestra falta de conocimiento de cómo pedir esa es nuestra debilidad falta de conocimiento pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el espíritu mismo intercede por nosotros diga intercede por nosotros ahora dice no dice intercede por mí sino por nosotros puede interceder por mí pero también puede usar a mí para interceder por ti por eso es bien importante nosotros aprender a fluir con el espíritu porque nosotros por medio de una intercesión nosotros podemos librar un hermano de un peligro lo podemos librar de la muerte lo podemos librar de que le que le acontezca algo malo hasta de una enfermedad por medio de la intercesión ha habido muchos testimonios de gente que ha estado intercediendo por una persona que aunque la persona está lejos de él ha recibido un milagro ha recibido haber sido librado de algún daño y es porque alguien está volando en ese momento yo le conté a ustedes que en una ocasión yo iba camino a dar un seminario en Carolina cuando iba de camino comencé a interceder en el espíritu me cayó el poder de Dios sobre mí y empecé a gemir y a llorar iba guiando y orando en lengua llorando gimiendo y y orando por mi hermano porque casi casi siempre Dios te pone alguien en el pensamiento y si no te pone a nadie en el pensamiento pues sigue orando a lo mejor es por ti mismo y en ese mismo momento que yo estaba intercediendo y orando cuando iba camino allá a Carolina enseñar en ese mismo instante unas personas habían cogido un muchacho y lo mataron le entraron a tiro y el segundo que iban a matar era mi hermano y lo tenían entre dos edificios y lo estaban apuntando para matarlo y si mataron a uno que maten a dos no quiere decir nada pero mi hermano después me me explicó que él él no sabe porque ellos se arrepintieron y no lo mataron y se y y se metieron los revólveres en la cintura y se fueron porque fue que no lo mataron porque Dios en su misericordia me puso a mí interceder por él si no lo hubiese matado y yo le pregunté a qué hora fue eso fue a la misma hora que yo iba a hacia Carolina cuando el Espíritu Santo me puso interceder por él por eso esto es bien importante porque usted puede librar a alguien ha llegado usted de un peligro por eso cuando usted sienta la sensación de orar y que casi siempre se te viene a la mente no esperes que Dios te diga mira ponte a orar soy yo Jehová tú sabes con que te venga el corazón ponte a orar y si se te viene la imagen de alguien o el nombre de alguien lo mejor que puedes hacer es cederte al Espíritu porque tú puedes ser el instrumento que pueda salvar a esa persona cuánto me pueden entender esa persona puede estar en un peligro o puede estar a punto de pasar por un peligro y tu intercesión lo puede liberar amén a cuántos de ustedes Dios los ha puesto a orar por otra persona ahora cuántos de ustedes Dios los ha puesto a orar por otra persona que usted ha sentido mucho sentimiento y ha llorado y todo y gemido por esa persona eso es intercesión por el Espíritu el Espíritu el Espíritu te pone a gemir y cualquiera te va a ir porque estará llorando está gemiendo por alguien como yo le dije a los otros déjame decirle estas cosas casi no se enseñan en las iglesias aquí yo tuve una experiencia de un hermano que vino de una iglesia en particular y porque vio una hermana gemiendo se me acercó y me dijo hermano por favor esa hermana está allí llorando y gemiendo mire como se queja vaya y ayúdela y yo le dije deje esa hermana quieta que gima y ella no está angustiada por algo ni sufriendo por nada ella está intercediendo lo que pasa es que cuando usted en ocasiones te está intercediendo usted incluso hasta siente los síntomas de otra persona la angustia por la cual puede estar pasando esa persona usted la puede sentir en su espíritu y sufrirla en ese momento usted puede sufrir el dolor de una persona el susto la desesperación o por lo que esté pasando esa persona incluso puede sentir el aroma si es una persona que es alcoholista que brilla con alcohol o con drogas usted puede sentir los mismos síntomas que siente esa persona porque una de las cosas que hace el intercesor es que se identifica con la causa de la otra persona ¿cuánto me entienden? y cuando es por el espíritu el espíritu usted identifica alguna vez de tal modo que tú sientes literalmente lo que está sintiendo esa persona puede sentir perdón la angustia que esté pasando esa persona usted la siente en el espíritu el mismo sufrimiento usted lo siente momentáneamente no quiere decir que se va a quedar con usted pero como usted está tomando el lugar de esa persona ante Dios en ese momento y el espíritu lo está ayudando posiblemente esa persona no tenga en ese momento ánimo ni para decir gloria a Dios ¿cuántos se han visto en un momento así? si usted puede pasar por un momento que por más fe que usted tenga la presión es tan fuerte sobre su vida que usted no puede no tiene ni fuerza ni para orar y que hace Dios Tito no puede orar pues déjame buscar a aquel que se ponga en el lugar de Tito para que interceda por él para poderlo ayudar Dios necesita de nosotros aunque usted no lo crea Dios necesita de nosotros si la gente no si la iglesia no va y predica Dios no va a ir Dios no va a enviar ángeles Dios necesita que nosotros vayamos y le prediquemos a la gente y Dios lo estableció así y usted puede entrar en una oración por una persona y gemir y llorar y gemir y déjeme decirle algo hay veces que usted siente como que usted se va a virar al revés yo no sé usted sabe cuando usted coge una media que la vira al revés usted se puede sentir así como que usted se va como que todo le va a salir por la boca tú sabes como gimiendo puede estar llorando y gimiendo por esa persona y usted tiene que aprender que cuando te pase eso no te asuste deja que el espíritu fluya deja que el espíritu fluya porque ya tú tienes el conocimiento lo primero que tienes que pensar gracias Señor porque por hacerme digno de ser tu instrumento para bendecir a esa persona a la que sea a la cual la persona que Dios ponga en tu corazón han habido un montón de testimonios de personas que han estado gimiendo por personas que están en otro país luego se han encontrado y se han dicho oye los otros días caí en una intercesión por ti de esta manera a muchos de ustedes le ha pasado eso luego se encuentran con la persona y le dicen mira los otros días estuve orando por ti y viene una carga sobre mí y algunas veces te cogen donde tú menos te lo piensas puede estar fregando y de momento viene la carga sobre ti puede estar comiendo puede estar guiando puede estar haciendo cualquier cosa y cuando tú le cuentas a la persona la mayoría de las veces te dicen si tú supieras ese día pasé por esto ese momento estaba pasando por esto y por esto y por esto usted mismo no ha pasado por una experiencia que usted está súper angustiado y de momento usted siente como que se fue eso me ha pasado muchas veces y casi siempre he averiguado que alguien había estado intercediendo en ese momento por mí y lo que hizo fue quitarme la carga quitarme el sufrimiento por el cual estaba pasando en ese momento por eso es bien importante nosotros aprender esto vamos a terminar con esto que ya me han hecho un montón de señas que como que se me terminó el tiempo dice de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu oiga esto es bien importante porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos quiere decir que esa oración es una oración perfecta sin egoísmo sin equivocación porque estás orando conforme y dirigido por el Espíritu Santo amén cuando estamos en esa situación estamos siendo dirigidos por el primera de Corinto y con esto vamos a terminar 14 14 o 12 déjame ver 14 14 14 2 otra de las cosas que usted puede sentir es como si cuando está intercediendo por la gente perdida y todo eso puede sentir lo que se le llama dolores de parto no importa si eres hombre o mujer puede sentir dolores de parto orando en una intercesión profunda por otras personas aquí lo hemos visto usted algunas veces que hay personas cuando caen en gemido donde donde primero se agarran aquí porque de tu interior es que sale gemido porque el Espíritu Santo está dentro de ti y el Espíritu Santo impida a tu espíritu para gemir y usted sufre eso aquí casi siempre ustedes lo primero que hace es que se agarre aquí cuando viene la unción sobre usted usted debe de